¡Suscríbete al canal! Otros 30 kilos de este alucinógeno fueron detectados en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia. En la pintada al suroeste de Antioquia, los uniformados incautaron 110 kilos de cannabis al interior de un vehículo que cubría la ruta Cimitarra-Medellín. Asimismo, en una caleta encontraron 35 kilos de clorhidrato de cocaína. Varias personas fueron capturadas y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Gracias!